Bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Buenos días para todos ustedes y buenos días para la teleaudiencia. Bueno, gracias. Antes de meternos en los datos que arrojó el trabajo, ¿por qué decidieron hacer esta encuesta? Bueno, en realidad esto es más que encuesta, es un sondeo, ¿sabés? Porque la encuesta tiene como otro formato y otros requisitos, otras pautas más científicas, más estrictas. Este sondeo decidimos hacerlo desde FEMI como insumo interno para poder ver cómo están viviendo nuestros médicos en el interior esta pandemia, cómo están viviendo, cómo se están sintiendo. Como tú bien decías ahora, dio datos muy importantes, algunos que esperábamos, otros no tanto. Y estamos ya previendo que en un mes haríamos un segundo sondeo como para ver la parte de la evolución. Mirá, decía recién, voy a empezar por la negativa, algunos no tanto. ¿Cuáles eran los datos que no esperabas? Bueno, viste que sale que hay un porcentaje, que se lo voy a leer, que hay un porcentaje que se le preguntaba al médico si en el lugar donde trabaja se conocen y se cumplen los protocolos que ha implementado el Ministerio de Salud Pública y hay un 37% que dice que se conocen, que están, pero que no se cumplen. Eso nos sorprendió bastante. El viernes pasado estamos teniendo plenario gremial con los 22 gremios que forman la FEMI y, bueno, se les pidió a los gremios que entraran a averiguar en territorio qué es lo que estaría pasando, de por qué esta respuesta. Si están los protocolos, por qué no se cumple, si esto tiene que ver... ...tiene que ver con el comportamiento del personal de la salud. Pero nos pareció importante y este dato realmente nos sorprendió. Bien, la hipótesis o la duda que se generaban era si tiene que ver con el personal de la salud o en realidad los protocolos o los cuidados no se siguen que por parte de las personas que van a atenderse. Bueno, tenemos como las dos causales que podrían hacer. O es el personal que no está cumpliendo en este porcentaje o qué es lo que pasa con la parte institucional. Nos llama realmente la atención ese porcentaje tan alto. Por eso les vuelvo a repetir que les pedimos a los gremios que pudieran en territorio hacer una valoración, un sondeo en cada servicio, tanto en los prestadores públicos y privados, qué es lo que está pasando. El dato que a nosotros nos llamaba la atención y lo comentábamos el otro día es el que leía Mariano al inicio. Un 15% de los médicos consultados del total no estaría dispuesto a vacunarse. Y si uno entra a mirar el fino o lo que sucedía por departamento, llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en Soriano, la mitad de los médicos que respondieron a la consulta no están dispuestos a vacunarse. En Flores es el 24%, o sea, uno de cada cuatro. En Río Negro, similar, es el 23%. En Montevideo, Salto y 33% están en el entorno del 20%. Es decir, uno de cada cinco médicos no está dispuesto a vacunarse. ¿Qué lectura hacen ustedes de ese dato en particular? Bueno, mirá, nosotros lo que estamos diciendo es que yo no puedo ponerme en la piel del colega que contestó, ¿por qué no? No, es algo que también salimos como a pedirle a los gremios como que, bueno, que hagan un sondeo. También recordar que los médicos somos personas y, bueno, habrá dudas, temores, incertidumbres. Es una vacuna nueva. Nosotros como federación incluso sacamos un comunicado el otro día que veíamos con entusiasmo y celebrábamos el anuncio de la venida de la vacuna, de las vacunas, entre fines de febrero y marzo. Vendríamos, incluso hacíamos un exhorto a toda la población de que no por eso dejáramos los cuidados que hasta ahora los venimos haciendo. Pero, bueno, habrá que salir a investigar y te diría que no puedo estar como en la respuesta del colega que contestó. Podemos hacer una suposición de que, bueno, que puede ser que es una vacuna nueva, pero no mucho más de ahí. Te vuelvo a repetir que ahora es... ¿No lo visualizan como un problema? Porque si bien es verdad que la vacuna es nueva, viene justamente con recomendaciones. De hecho, el Poder Ejecutivo está haciendo el esfuerzo para traerlas y que, digamos, quienes están más informados, es decir, los médicos del país tengan esa postura reticente, es como dan malos augurios para lo que pueda pasar con el resto de la población, pensando en lo que viene por delante. Uno supone que ese 15% que dice que no se va a vacunar, cuando le tenga que recomendar a sus pacientes, dirá, mirá, yo no me voy a vacunar. Bueno, a vos hacé lo que quieras, pero si tu referente médico no se va a vacunar, te vuelca hacia una decisión, digamos, no sé. No necesariamente, no necesariamente. Ustedes bien lo decían, nosotros en FEMI vemos como de muy buena manera que la vacuna esté cerca de llegar, que todo lo que ya nos habían dicho, que el personal sanitario iba a estar dentro de los prioritarios por obvias razones. Y bueno, saldremos también nosotros a hacer como esas campañas y a promover el uso de la vacuna, por supuesto, ¿no? Nada. Sí. No, quería consultarle si este 15%, porque llama la atención también eso de algunos departamentos en particular, lo de Soriano, por ejemplo, es muy llamativo, son focos, digamos, que podrían responder, por ejemplo, a ciertos médicos que están hablando, no haciendo una campaña en contra de la vacuna, pero así como desde la FEMI hay algunas voces que recomiendan la vacunación, también supongo que puertas adentro entre los médicos puede llegar a darse esa situación de personas o referentes o grandes, bueno, eso, de vuelta, referentes dentro de cada departamento, de cada grupo médico que esté hablando en contra de la vacuna. ¿Eso hay algunos, han detectado ustedes algunos colegas que están en esa posición? ¿O esto es todo, este 15% es todo hacia, en la intimidad, digamos, o la privacidad? ¿Qué se habla de estos temas? En lo que tú estás diciendo, lo hemos pensado, pero no lo hemos confirmado. Pero en Soriano, por ejemplo, ¿en Soriano han visto? No, que no lo confirmamos quiere decir que hicieron esas averiguaciones, no existen estos médicos que están en contra. Estamos en esas averiguaciones de por qué hay gremios que realmente dieron un alto porcentaje de médicos de esto que ustedes decían. Y el ejemplo es Soriano, sí. Bien, ¿y cómo se puede abordar en caso de que detecten algunos referentes médicos que estén haciendo campaña en contra de la vacuna? ¿Eso cómo pretenden abordar desde la federación? ¿Cómo se aborda, digamos? Mirá, nosotros, la federación es un gremio de segundo orden. El trabajo en territorio en cada uno de los departamentos lo hace el gremio local. En este caso, en Soriano, nosotros tenemos a Gremesso, es un gremio que trabaja muy activamente, muy fuertemente, con todos sus afiliados y, bueno, estamos justamente en esto que ustedes decían, haciendo un sondeo del por qué. Por eso yo les decía al principio, este trabajo que hicimos es un insumo nuestro. Salía a la luz, lo compartimos con mucho gusto, pero a los que mayores nos va a ayudar a trabajar con nuestros colegas asociados a cada uno de los gremios es a nosotros, a cada uno de los gremios, a toda la federación. Entonces, ya nos hemos puesto en marcha como para todos esos sondeos, profundizar en el primer resultado que nos ha dado este cuestionario. ¿Y creen que estos datos que reflejan lo que les pasa al personal de salud, creen que se puede ver reflejado finalmente, sobre todo por departamentos, que se puede ver reflejado en las tasas de vacunación o el interés que los uruguayos en cada departamento tengan por vacunarse? Yo, mirá, nosotros estamos viendo que hay un gran porcentaje de la población que está a favor de la vacunación y uno como que lo ve y lo ve con ustedes y en la prensa y por otras, y por las redes. Ahora, también recordemos de que hay una gran cantidad de voces en contra de organizaciones, instituciones que han salido al cruce, algunos negando la pandemia, otros. Hay todo un movimiento antivacunas. Y a veces esto confunde a la población. Ojo, yo no digo que tenga que confundir al personal de la salud que somos como los... No digo que somos los capacitados, pero bueno, sabemos lo que significa la vacunación. Sí, y es distinto que salga una antivacunas de las redes sociales, que quién sos, a que lo haga un médico, alguien del personal de la salud. Exactamente, exactamente. Nosotros no creemos, o queremos no creer, y vamos a tratar de que esto no suceda, que de las voces médicas salgan a esto que ustedes decían, alguien antivacuna. Es más, estamos convencidos que nuestro país tiene un sistema de vacunación lindando con la excelencia que el sistema de vacunas en el mundo ha logrado erradicar enfermedades totalmente en el mundo. O sea, la vacuna es una de las primeras armas, herramientas que previene enfermedades. Entonces, obviamente que como personal de la salud estamos totalmente a favor, ¿no? Y en la federación está esa convicción también. Patricia, ¿cómo les cayó el llamado que hizo ACE para capacitar a médicos en un corto plazo, en dos días, para trabajar en CTI? Mirá, tuvimos una reunión con los primeros que fuimos a hablar, fue con la Sociedad de Medicina Intensiva, que está muy activamente, porque incluso se hizo un comité de... Ahí se nos fue el audio, Patricia. Para todas las partes. Ahí lo recuperamos, pero va y viene. Perdón. A ver, a ver, a ver ahora. A ver, les comentaba que con los primeros que fuimos a hablar es con la Sociedad de Medicina Intensiva, también ellos con la Cátedra de Medicina Intensiva, que son de alguna manera los que forman y son los especialistas en el tema. Tuvimos una reunión el viernes de tarde con la SUMI y con el Sindicato Médico del Uruguay y FEMI, donde ponernos de acuerdo, nadie dice que no se tengan que formar recursos humanos de segunda línea si en algún momento existe la necesidad, porque hubiera un colapso, sobre todo, con los recursos humanos en la parte de CTI. Los intensivistas, la Sociedad de Medicina Intensiva y la Cátedra de Medicina Intensiva a través de una nota están totalmente de acuerdo. Hay una reunión hoy de tarde con ACI. ¿Tres de la tarde? Que nosotros... A las tres de la tarde, nosotros les queremos comentar de que estamos con serios problemas de... Nosotros, así como predicamos el no viajar, nosotros estamos haciendo todo por Zoom. La reunión esa la quieren hacer presencial en ACI. Nosotros estamos en contra que nos reunamos y que tengamos que viajar cuando está esta herramienta del Zoom que me permite a ustedes ahora estar hablando con ustedes perfectamente. Y bueno, vamos a tratar de lograr si podemos conectarnos por Zoom porque queremos hablar. La idea es decirle, hace que la SUMI, la Sociedad de Medicina Intensiva, con los gremios atrás, en el caso de todo el respaldo de la Federación Médica del Interior del país, está dispuesta, junto con la Cátedra también de Medicina Intensiva, a que los intensivistas puedan ser los que lideren toda esta formación que tendrán que decidir en cuánto tiempo es, en qué momento se hace, cómo se hacen las prácticas. Nosotros estamos convencidos que en el interior, en cada uno de los CTI que existe en el interior, hay personal de intensivo que puede preparar a un colega también de alguna especialidad afín, ¿no? Estamos hablando de especialidades afines, cercanas a los intensivistas, que en el caso de ser necesario en algún momento, puedan dar una mano en algún momento que pueda colapsar el sistema de salud y sobre todo la parte de CTI, que es lo que nos estamos refiriendo en este caso en concreto. Nava, la saco de la pandemia para cerrar. La semana pasada, la Organización Mujer y Salud convocó una conferencia para informar que se había dado una muerte de un adolescente de 14 años en el hospital de 33 a raíz de un aborto que se había realizado dentro del sistema legal. Había interrumpido su embarazo apelando al sistema. A la semana ingresó por una infección y finalmente terminó falleciendo. Ustedes, si no me equivoco, es el primer caso que se da tras la aprobación de la ley dentro del sistema. ¿Ustedes han analizado el caso? ¿Tienen una opinión al respecto? Mirá, nosotros estamos analizando a puertas adentro el caso de todo lo que pasó, por supuesto, pero te diría que es un caso que sí que llama mucho la atención desde que salió y se implementó la ley del IBE, que interrupción voluntaria del embarazo. Es muy seguro y te digo que en todo el territorio nacional se están haciendo con equipos especializados, con ginecólogos en todos los casos y bueno, que hemos tenido en todos los lugares casos de adolescentes y bueno, te diría que yo de mi conocimiento es la primera vez que pasa algo así. Patricia Anava, presidenta de FEMI, muchas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Que pases bien, un abrazo. Gracias a ustedes.